Buena mitad de semana para todos, bienvenidos al Resumen ED. Hoy te informamos desde casa y estas son las noticias más importantes del día. Se registraron 177 nuevos casos de COVID-19. El Comité de Crisis informó esta tarde que se registraron 177 nuevos casos de coronavirus en la provincia sobre un total de 1.290 muestras analizadas. Los pacientes son 63 de San Luis, 63 de Villa Mercedes, 12 de Merlo, 10 de Justo Arac, 8 de La Punta, 6 de Buena Esperanza, 4 de Santa Rosa del Colara, 4 de Tilizarao, 3 de Quines y 1 de Fortuna, Juana Coslay, Novolí y San Francisco. Todos están aislados y bajo estricto control epidemiológico. Además se anunció el fallecimiento de 4 personas vecinas de Villa Mercedes con diagnóstico positivo de COVID-19. Al momento en la provincia se contabilizan 14.200 casos, de los cuales 4.656 están activos, 9.318 fueron dados de alta y se produjeron 226 muertes. Todo listo para los actos de colación 2020. El Ministerio de Educación dio a conocer la resolución 14 donde establece que estos eventos podrán o no ser presenciales y abarca los niveles inicial, primario, secundario y superior no universitario. Según la normativa se harán en diciembre y en caso de ser presenciales de a una división grado o año escolar a la vez. Cada egresado podrá estar acompañado por dos personas y los diplomas no serán entregados en mano. Ayuda económica para docentes universitarios El rectorado de la Universidad Nacional de San Luis aprobó el pago de un bono para cubrir los gastos que les demanda el dictado de clases virtuales durante la pandemia. De esta manera se transformó en la cuarta casa de estudios en el país en aplicar esta ayuda económica que asciende a los 4.500 pesos. El pedido lo habían realizado a los tres gremios docentes en la reunión paritaria y la resolución no incluye a las autoridades electas de la universidad. En Villa Mercedes hacen testeos en el supermercado. El Ministerio de Salud informó que hoy y mañana el puesto sanitario de extracción de muestra en esa ciudad estará en el ingreso al supermercado Bea por calle General Paz. Además informó que planean seguir visitando plazas y espacios verdes porque constataron que todavía circula mucha gente que quizás sea portadora de COVID-19. También confirmaron que en algunos casos los vecinos no sienten la confianza de ingresar a testearse en un centro de salud y en cambio si lo hacen en las plazas. Esto fue todo por hoy. Recuerden que si van a salir cumplir con todas las medidas sanitarias. La temperatura mínima de mañana va a ser de 18 y la máxima de 30. Para más información podés ingresar a nuestras redes o a la página www.eldiariodelarepublica.com Gracias por ver el video. Gracias.